O sea, es la sexta fiesta nacional y es la tercera vez consecutiva que lo vamos a organizar en forma conjunta con el Club Recero. Y bueno, para nosotros representa un colchón importante de dinero, lo que se recauda, como así también para el Club Recero, para empezar el proceso de selección. Este año va a haber también, como todos los años, muy buenos espectáculos con el número central ahí en el folclore argentino con los del Zupia, va a estar Legüero, va a estar Sociedad Anónima, va a estar Víctor Costabel de Carmelo, con un muy buen conjunto, un muy buen espectáculo. Pienso que va a ser una jornada linda, solamente si empieza la entrada y después, bueno, esperamos que también la fiesta del parque sea un éxito, que acompañe el tiempo sobre todo, ya que ahí también tenemos licitado el tema de venta de asado y chorizos, digo que también es para lo mismo, o sea, acá sin trabajo lo otro no viene, o sea que trataremos de que en base al trabajo, en base a la recaudación, podamos brindarle a los jugadores lo que ellos necesitan, que es la comodidad para trabajar. Gracias. 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 Gracias.